Arriba México cabrones Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Y ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo de San Aire Cielito lindo Que a mi me toca Y ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo de San Aire Cielito lindo Que a mi me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Los corazones ¡Bravo!